¡Suscríbete al canal! Hoy estamos dándole ron a todos los artistas y obviamente a todos los invitados al Eversos y a todas las personas que quieran venir al Salsapest. ¡Vamos! ¿Y mi ron dónde está? Yo no he probado ron, ahorita se lo doy. ¡Listo! Así es. Como saben, la hermandad salsera presente. Vas a estar trabajando toda la noche. Toda la noche, toda la noche, en las tarimas, en las entradas, en todo el conserto. Tenemos excelente compañía del ron viejo de caldas aquí, señores. ¡Muchas gracias! Un saludito, un besito para la hermandad salsera. Un saludo para la hermandad salsera. Un besito.